Las tardes, noches, madrugadas, a la hora que vean esta clase, clase número 7, me preguntábamos cómo estamos y es muy interesante que cuando no se graba lo que decimos, salen otras palabras, otras emociones. A veces da pena el micrófono o saber que alguien esté escuchando allá afuera. De hecho, ya me cambió el tono de voz, enronqueció mi voz. Y aquí lo que quiero compartir es que me pareció muy interesante las intervenciones. Empezamos, no voy a decir nombres, simplemente voy a decir lo que capté y voy a profundizar en lo que capté. Y la primera persona que empezó hablando comenta que cuando piensa que va a regresar a otro país, decide quedarse más tiempo en Costa Rica. Eso es algo que sucede muy, 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 que es muy frecuente y que es, en mi caso, cuando yo regreso a México, solo voy con el tiquete, con el vuelo de ida. Porque aunque digo que voy a regresar en tres semanas, no, yo sé que no van a ser tres semanas. Una parte mía quiere ya regresar pronto y otra parte que tiene que ver con la familia quiere quedarse allá. Entonces, me termino quedando allá. Y hacer el cambio de planes es importante, tener esa flexibilidad. Si tienen la posibilidad de comprar el vuelo solo de ida, sin necesidad de tener el vuelo de regreso. Aunque también es cierto que hay personas que han comprado viajes redondos, es decir, de ida y de regreso, y se quedan en el país extranjero y no regresan. Es como, yo lo veo como una inversión que pide el universo de, haz como que vas a regresar aunque no regreses. Entonces, eso es normal, el salir de viaje, el venir al país de origen y regresar al otro y nos vamos a tardar en regresar. Eso es innegable. Es parte del proceso. Y reencontrarnos con personas de nuestra adolescencia o de nuestra juventud es muy interesante. Porque yo veo la vida, alguien publicó que la vida era encuentros, pero parece ser que hay más desencuentros. Y yo añadí de que los encuentros nos llevan a darnos cuenta que hay desencuentros y que ya no va a haber encuentros. O tal vez sí, cuando estoy hablando de personas significativas para mí. Y esas personas significativas necesariamente es la familia. Entonces, aunque me desencuente con mi familia, voy a buscar puntos de encuentro. Si no puedo a nivel físico, lo voy a hacer en mi alma, lo voy a hacer en mi corazón. Uno de mis lemas ha sido y sigue siendo, yo voy a estar bien con mi familia. Cuando mi padre y mi madre estaban en la vida, yo voy a estar bien con ellos. Aunque ellos no puedan estar bien conmigo, lo dejo con la otra persona. Lo mismo me propuse con mi hermano, con mi hermana lo hice lo mejor que pude. Eso sí lo tengo muy claro. Y se fue, se fue antes y es muy interesante cuando se va a una persona. Y eso me trae al segundo comentario de alguien del grupo que comenta que su papá y acaba de cumplir noventa y creo que noventa y cuatro, noventa y tres, noventa y cuatro años y está padeciendo de demencia senil. Para mí es, está preparándose para dejar este planeta, este cuerpo físico. Cuando regresa, cuando dice quiero regresar a mi otra casa, está hablando metafóricamente. Entonces lo que hacemos los que estamos acompañándolos es llevarlos, los sacamos de la casa y los volvemos a introducir a la misma casa. Y le decimos, papá, cuando estés listo para partir, tranquilo, todo bien. Y nos preparamos los que nos quedamos en la vida para ayudar a esa persona a vivir ese tránsito. Cuando empiezan a ver a su mamá a seres que ya murieron, es que se están despidiendo de este planeta, de este plano. Mi madre tenía muy claro que no quería morirse. Entonces me decía, Gloria, ahí está mi hermana, dile que se vaya. Gracias. Ahí están mis papás, dile que se vayan. Y yo volteaba, veía hacia donde ella estaba mirando y les decía, por favor, tía, mi mamá quiere que ustedes se vayan. Y mi madre se quedaba tranquila. Cuando las personas que ya están listas para partir, van a ver personas que ya murieron, van a dejar de comer, van a decir incoherencias, lo que para nosotros son incoherencias, van a regresar a su etapa infantil. Se están despidiendo. Y preparémonos para esa despedida. Y confieso que aunque yo sé que estamos aquí prestados y somos de la muerte o de la vida en otro plano, cuando sucede, hay respuestas que yo no me imaginé. Respondí de diferente manera con la muerte de mi padre. Con mi padre pude terminar una relación que tenía de 10 años, donde ya ambos estábamos. Pasaba yo más tiempo en otros países que donde yo vivía con esta persona, con él. Entonces, pude terminar esa relación. Cuando murió mi madre, me llamó muchísimo la atención que dudé de continuar en este trabajo. Tenía resuelto la parte de la vivienda, de mis gastos personales. Tenía resuelto dónde vivir, quedándome allá en México. Me sentí perdida. Recuerdo que fui a Alemania a tomar un curso con la señora Elizabeth Ferrari sobre constelaciones organizacionales, estructurales. No me pregunten qué fui a aprender porque no lo recuerdo. Lo que sí me fue, que a mí me extrañó muchísimo, fue que me eligieran para organizar la fiesta de fin de semana, de fin de entrenamiento. Y yo dije, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se organiza? Y dije, bueno, empecé a preguntar por ideas. Además, en Alemania, en una ciudad, en un país, en una ciudad, en un idioma que yo no conozco. Cuando menos no conscientemente. Porque cuando fuimos a visitar otra ciudad ahí, dije, Dios mío, yo soy de aquí. Y recordé a mi maestro de genealogía en Saltillo, que decía que los Dávila teníamos también, veníamos de Alemania, de la raza germana. Entonces, lo que hice fue decir, ¿y qué sugieren que compremos? ¿Qué sugieren que comamos? Y todas las personas en el comité de organización de la fiesta me reportaban a mí y yo nada más decía, sí, claro, me parece muy buena idea. A lo que sugerían yo decía, sí, claro, me parece muy buena idea. Y me pareció extraordinaria esa vivencia que pude vivir de organizar algo sin organizarlo. Simplemente permitir que fluyera. Con la muerte de mi madre, la transición de plano de vida de ella, sí me sentí perdida. Y pensé, ¿tiene caso seguir trabajando en esto de las constelaciones? Fueron varios meses de duelo, de sentirme perdida. Y fue cuando regreso a Costa Rica, empiezo a pasar más tiempo. De hecho, me excedí en el permiso como turista. Y cuando fui a renovar mi pasaporte, es decir, salir a Nicaragua, que eso fue en el 2018, para poder salir legalmente del país y poder regresar. Me dicen ahí en la aduana, señora, ¿qué hizo todo este tiempo? Y por mi cabeza pasaron las sesiones de constelaciones, los encuentros, los talleres, las entrevistas por la radio que me hacían en aquel entonces. Y nada más dije, me gusta mucho su país. Pensé, ¿cómo le explico? ¿Cómo que le explico que estoy haciendo lo que no debería estar haciendo y que sí debo estar haciendo? Entonces llegó a Nicaragua y es cuando conozco a Valesca, Valesca Guerrero. Y esto fue gracias a la familia de Milena, que en aquel entonces, una de sus hermanas mayores vivía en Nicaragua. Entonces la vida es muy interesante porque cuando se muere alguien, tenemos diferentes formas de responder ante esa pérdida física, ante esa partida. Cuando muere mi hermana, salió enojo de mi parte, culpa, porque ella me pedía que yo regresara. Yo no estaba lista para solo escucharla y decirle sí a todo. No estaba lista todavía. Entonces, si no se sienten listos para acercarse a su familia, tomen eso en cuenta también. Sin embargo, estén lo más que puedan presentes, aunque no estén físicamente presentes. Y recordé que mi hermana me decía, ya estoy cansada, ya estoy cansada y realmente ya no quiero estar acá. Entonces, respondemos de diferente manera cuando un familiar, un ser cercano, querido, deja este plano físico. Y por otro lado está la ventaja de que una vez que dejan su cuerpo, mis padres me acompañan por todos lados, van conmigo, les pido consejos, se convirtieron en mis guías. Mi hermana me ayuda en el sentido de sus observaciones muy atinadas, que me hacía reflexionar. Entonces, para mi fortuna, no me puede quedar en el sentido tampoco. No era mi lugar. Aunque lo intenté varias veces. Pero estamos, es donde saco la frase, estoy donde tengo que estar, no donde creo debo estar. Y en el tengo no es un tengo obligatorio, sino un tener de, este es mi destino, aquí es donde debo, quiero, tengo que estar. No como imposición, sino como un árbol que está en buena tierra, fértil. Estuve en una casa, estoy hablando allá por 1990, algo. Y estaba un rosal precioso enfrente, estaba, era transitar un jardín y luego había un, lo que allá le llaman porch, no sé acá cómo se les llame, y sillas, y luego ya estaba la casa. Entonces, estábamos viendo el jardín sentadas, acá está el jardín, y aquí estamos nosotras sentadas. Y le digo a la señora, qué hermoso jardín, qué hermoso rosal. Me dice Gloria, cuando me lo trajeron, lo plantaron cerca, a la par de la pared, de la cerca, de la tapia. Y se estaba muriendo, y no, no, si daba una rosa, al año era mucho. Y a mi hija se le ocurrió cambiarlo de lugar. Y empezó a florecer, a mi hija mayor me dice. Y empezó a florecer. Y eso me hizo pensar que hay jardín fértil, hay tierra fértil, donde florecemos, y hay tierra donde morimos. Y me refiero también a la tierra de la familia, también me refiero a la tierra del país, de la ciudad, de la actividad en la que estoy involucrada. Y fui buscando tierra donde florecer. Y la vida me llevó a varios países. Y Costa Rica fue ácido y sigue siendo el país donde la respuesta es impresionante. Y en un principio, personas extranjeras eran las que me buscaban. Y yo pensaba, y decía, sí, claro, una extranjera va a atraer a personas extranjeras. Y empezaron a llegar los costalicenses, los nativos, digo yo. Y me di cuenta que en esa gran forma que tenemos de ser los humanos, también de desconfiar. Las personas acá estaban diciendo, Gloria, ¿y vas a regresar? Voy a abrirme. Me voy a poner en tus manos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a regresar? ¿O te vas a ir como se fueron mis padres o mis abuelos? Pues, obviamente, no de manera consciente. Y ahora que estoy aquí, me doy cuenta que para algunos, para muchos, algunos, es con saber que estoy en el país, ya es suficiente. Aunque no vengan a sesiones o no se comuniquen conmigo. Así podemos ser de curiosos los seres humanos. Y bien, aquí estoy. Eso en cuanto a, cuando estamos listos para partir. Entonces, la demencia sanil, para mí, no es demencia sanil. Es, me estoy preparando para partir. Entonces, es momento de ponerme en paz con esa persona. Hacer mi mejor esfuerzo para yo decir, yo me quedé en paz, aunque tal vez esta persona se quedó enojada conmigo. Yo no. Y comento que alguien me decía, Gloria, ya estoy más tranquila con la abuela paterna de mis hijos. Y me gustaría, digo, búscala antes de que se muera. Es necesario. Y me comenta que un día después de que se vieron, la señora murió. Dejó este cuerpo. Dejó su cuerpo físico. Entonces, enmendemos, reparemos, reconciliémonos con esas personas con las cuales sentimos que nos lastimaron. Y seguramente a las cuales también lastimamos. Y como nos lastimamos unos a otros, no me das lo que yo quiero. No te doy lo que tú quieres. Y nos enojamos. Bien. Y otra persona dice que se siente desganada después de un movimiento. Sí, es normal. Vamos a ver en clase ya en forma de filmina. ¿Qué hacer después de un movimiento? Y uno de ellos es descansar. Una sugerencia es descansar. Darse tiempo para que las emociones se tranquilicen. Para que se acomode lo que se tenga que acomodar. Ayer en un movimiento presencial. Una joven comentaba que había un príncipe. Pero que a ella no le atraía el príncipe. Entonces, yo le dije, le dije un concepto. Y yo pensé, ¿qué impide que esta persona pueda estar con este príncipe? Y salió el abuelo, uno de los abuelos. Ya no recuerdo cuál, si el paterno o el materno. Aquí lo importante es que ella comenta, Yo quería, ay sí, yo quería mucho a mi abuelito. Él me daba todo, me atendía. Y entonces, ¿cómo voy a sanar esa parte? Voy y me acerco a esa persona que está representando a mi abuelo. Y dejo que me abrace. Y me despido una vez más de él. Y entonces, ya cuando nos íbamos, dijo, Creo que ya algo se movió para tal vez Comunicarme de otra manera con mi príncipe. Digo, enhorabuena. Entonces, después de los movimientos, pasan cosas, sí. Y hay que descansar, sí. Tomar agua, tomar algún té que les guste. Salir a recibir algo de sol, si les gusta. O ponerse cerca de una ventana. O pasarse oscuro, si necesitan. Como es la tradición de los judíos, que cuando alguien muere, tapan todos los espejos, cubren todos los espejos, ponen cortinas y están de luto de esa manera. En otras tradiciones, se ponen a bailar y a cantar. Cada quien. Entonces, hagan lo que necesiten hacer. Y si necesitan emborracharse, lo dejo con ustedes. Son necesidades un poco aprendidas, un poco adquiridas, y mucho por trabajar, creo yo. Bien. Alguien me comentaba que se sentía perdida y que necesitaba buscar su lugar. En particular a esta persona, lo que sucede es que ella, siendo la menor biológica, físicamente hablando, después de ella, adoptan a una hermanita, un hermanito, ya no recuerdo, y lo toman como menor. Y la menor de esa familia, de ese papá y esa mamá, es ella, no él, no el otro. Entonces, sí causa confusión, porque ya no me tratan como la menor, me tratan como la penúltima, y no soy la penúltima. Entonces, sugiero que esta persona, o si les llega a suceder a ustedes, le digan a sus, volteen a ver a sus papás acá arriba, y les digan, papá, mamá, no soy la penúltima, yo soy su hija menor. Y adoptaron a mi hermano afectivo, hermano adoptivo, yo soy la menor, y ese es mi lugar. Ay. Y el lugar que tenemos en nuestra familia, es fundamental. Si no lo sé, entonces digo, bueno, no sé cuál sea mi lugar, como es el caso de las personas, que fueron dadas en adopción, sin saber nada de su historia familiar. Entonces, voy a decir, no sé que no es mi caso, voy a decir, no sé cuál es mi lugar, no importa. Soy hija, soy hijo, de mi papá y mi mamá biológicos, no sé quiénes son, nunca voy a saber quiénes son, no importa. Tengo mi lugar en mi familia de sangre, aunque yo no sepa cuál es. Y entonces me empiezo a fijar, en lo que sucede a mi alrededor. En mi caso, yo me sentía muy cómoda, con una familia donde eran doce hijos, y mi amiga era de las del medio, hacia, un poco hacia abajo, de las del medio. Yo me sentía muy bien con los mayores, por un lado, y con los menores, por otro. Y me encantaba ir a esa familia, estar con ellos. De hecho, una sugerencia, al papá de mi amiga, le gustaba mucho armar rompecabezas. Y ahí aprendí yo, cómo armar rompecabezas. Él es primero las orillas, y luego le gustaban de mil, cinco mil piezas. Entonces, era después dividir las piezas por colores, por figuras. Inclusive, después, si eran las que tenían el cosito para encajar en otro, o si eran las que tenían el, estaban abiertas. Entonces, se empieza a catalogar, a ordenar. Y, eso me ayudó muchísimo, entiendo, años después, para encontrar las conexiones, de algo que parece que, no tiene conexión. Como, demencia senil, con, no, ya se está, ya se está despidiendo, esta persona. Arme el rompecabezas, sugerencia. Entonces, esta persona es la menor de su papá y su mamá. Y voltea, y voltea a ver al hermano adoptado, y le digo, yo soy la menor. Yo soy la menor. Aunque, te tratamos como el menor, porque, eres menor que yo, solo que en mi familia, yo soy la menor. Y somos tres de tres. O cuatro de cuatro, lo que sea. Hermanos biológicos. Y tú, si bien te contamos como nuestro hermano, no lo eres. Y quiero comentarle a esa persona, que está captando a ese hermano afectivo, adoptado, él es el que está perdido. Casi estoy segura que eso le está pasando a él. Entonces, le digo, hermano adoptado, te quiero como si fueras mi hermano. De sangre no lo eres. Afectivo, sí. Y dejo que te sientas perdido, lo dejo contigo. Y con nosotros tienes tu lugar. Eres el menor. Y no eres el menor. Yo soy la menor. Si tienes la nociedad que yo, está bien. En ese sentido, eres el menor. Conocí a una, trabajé con una familia, donde en un principio, no podían tener bebés, hijos. Entonces, decidieron adoptar a un niño. Y eso es muy común, que cuando adoptan, algo pasa en el matrimonio, que entonces pueden sentir la libertad de tener hijos. Y efectivamente tuvieron, tienen dos hijos de sangre. Y al adoptivo, según ellos, era el hermano mayor. Y nunca se pudo comportar como hermano mayor. No lo era. En su familia, aquí sí había esa información, él era el menor de sus hermanos. Entonces, aunque en edad, cuando él tenía, no sé, diez, ocho años, cuando nació el hijo biológico de los padres adoptivos de él, él, de diez años, se comportaba como si tuviera, como si fuera un bebé. era el menor de su familia. Y es muy interesante que cuando me sacan de mi lugar de origen, mi familia, y pretenden darme un lugar que no me corresponde, yo no lo puedo tomar. Y entonces, los dos hermanos, que eran en edad menor que él, pero en jerarquía, eran mayor que el mayor y el segundo, el primero y el segundo, él se comportaba como menor, aunque edad, en edad, fuera, fuera mayor. Entonces, los lugares son importantes. y ese niño, aunque en edad, tenía más edad, se sentía perdido. Ya no sé qué fue de esa familia. Les volvía, bueno, les decía todo lo mejor a todas las familias con las que he trabajado. Que cuando llegué a 150, y eso fue a los dos años, creo, de estar en este camino, dejé de contar. Aunque luego vuelvo a contar. el fin de semana, no este, sino el anterior, vinieron en cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, 60 personas. En fin, números, estadísticas. Nos hacen sentir bien las estadísticas. En alguna ocasión con alguien, era como, pero ya has trabajado con más de mil personas. Y yo, bueno, son 20, ya, me pierdo en la galaxia, en las estrellas. Bien. Y esta misma persona comenta que se había concentrado mucho en su hijo, es decir, se había dedicado a ser madre y se le había olvidado ser mujer. y el hijo, al poder compartir con el papá de él, ella tiene más tiempo para ella. como mujer, como amiga, como compañera, como estudiante para hacer sus propias actividades. Tiempo para ella. y entonces puedes sentirte la menor de tu familia también. Y te das ese tiempo para ti, para vos. y aquí, y fue cuando dije podemos grabar y luego alguien más compartió eso de encontrarse con con personas del pasado y todos tenemos mensaje para todos o mensajes, todos. Hay que buscar cuál es el mensaje. A veces es, mira, ya avancé lo que antes me interesaba o lo que antes me conflictuaba, ya no. O recibo una información importante de, mira, yo pensé que no estaba enamorada de tal persona y resulta que sí. o que esa persona estaba enamorada de mí o está. Qué interesante. Y sigo. Y esperemos que los demás vean el mensaje que yo tengo para ustedes. Tengo muchos mensajes para todos ustedes que me están viendo. Uno es que las cosas nunca son lo que parecen. Ni el malo es tan malo ni el bueno es tan bueno. Y que yo he robado, he mentido mentalmente, maté. Sí. Y esa persona años después me dice me mataste. Y yo como que te maté si estás viva. Me tardé años en hacer la conexión. Me refiero a mi madre. Yo me había caído. Estaba bastante cansada. Ella fue a visitarme y hablaba y hablaba y hablaba y no podía ver que yo quería descansar. No le no estaba en ella cuidarme de esa manera. Ya de adulta porque de niña me cuidaron, me cuidó. Y recuerdo yo me había caído y había quedado así, abierto. Me desvalé con una cáscara de mango y quedé sobre como una banqueta, una cuneta, es decir, al ras del del mar en Campeche, en México. Y si yo no me detengo de esa manera, nada más escuché como oí un crack en mi rodilla. Si mi pierna no hace, si yo no me abro de esa manera, hubiera caído sobre piedras filosas y no estaría aquí para contarlo. Entonces estaba lastimada, estaba cansada y regresé y no podía caminar bien y mi madre hablaba y hablaba y hablaba. Recuerdo, eso sí lo recuerdo muy bien. Me levanté, estaba acostada yo, en mi mente tomé un rifle, le disparé algo a su cara. Solo vi como en una hoja blanca o en un lienzo blanco, gotas en un círculo perfecto, en un círculo perfecto, gotas rojas, círculos rojos y me dormí. Años después me dijo, me mataste y les decía a los taxistas, ella me mató y me volteaban a ver y yo nada más no había recordado ese momento. Después le pedí disculpas, después le reviví en mi corazón y eso me llevó a detectar cuando alguien les pregunto cuando murió tu papá y me dicen no, mi papá no ha muerto o cuando murió tu mamá, mi mamá no ha muerto, cuando los mataste en tu corazón. porque yo lo hice. Entonces, ya he pasado por muchas cosas, quisiera poder allanarles, suavizarles el camino, pero hay cosas que no puedo hacer por cada uno de ustedes. Alguien publicó en un estado de mis hijos están en la edad donde a mí me daban los consejos y me los pasaba por bueno, imagínense entre las piernas, pero yo pensé es que no se trata de dar consejos, se trata de escuchar a la otra persona y de decirle ya pasé por ahí, te puede suceder esto, 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 y al final lo que ayuda es reconciliarte con tu papá y tu mamá. Sin embargo, si tienes que darte de topes en la pared, hazlo. Yo recuerdo haber pedido hace años, les dije a mis días, yo hablé, recuerdo haber volteado al cielo y dije, ¿saben qué? No estoy entendiendo, por favor, ayúdeme a entender. Y fue golpe tras golpe tras golpe hasta que pasaron años y dije, creo que ya entendí varias cosas, por favor, ¿me pueden presentar las lecciones de manera más suave? y otro meme dice que un sabio dice que la fuerza no está en levantar cosas pesadas, con que levantes tu cuerpo cada vez que te caes, ya hiciste mucho. Entonces, todo esto para en esto de cómo estamos, ver cómo estamos, en esto que cuando estamos cambios, tal vez la comenta Malú, dice, he vivido muchos cambios, tal vez la constelación no sea mía, por Zoom, yo me he dedicado más a constelar de manera presencial mis asuntos, y sin embargo, cada vez que he intervenido, he participado en los movimientos por Zoom, me ha motivado a cambiar. Malú, ¿quieres compartir lo que nos habías, resumir lo que nos habías dicho? Sí, estaba comentándole de que de que bueno, como usted dice, mis asuntos los he trabajado en constelaciones presenciales, sin embargo, últimamente he participado representando a la persona consultante o el asunto importante de la persona consultante, y ese movimiento, aunque no fuera mío, vía Zoom, ¿verdad? termina trastocando algo mío, es decir, se da como un efecto dominó, en el sentido de que aunque la constelación no es meramente mía, termina tocando algo que a lo mejor yo no lo había visto, y que necesito seguir trabajando, pero también sumado a esto están las situaciones externas o el contexto o la circunstancia que uno no puede controlar esas situaciones, entonces eso hace de que aún más tenga la intención para poder buscar la manera de cómo trabajar en mis propios asuntos y con todo lo que he hablado ahorita hasta ahorita me calmé porque realmente estaba llorando con todo lo que dijo porque sí me tocó mucho por lo que ya de por sí ando un poco sensible que el día viernes voy a Nicaragua luego de tres años entonces y yo he notado que ando muy como muy a flor de piel muchos miedos y esos miedos en en el fondo siento que no son míos entonces no sé si son de mi mamá de mi papá de mis abuelas o mis abuelos no sé no sé no pero sí siento que es un miedo demasiado fuerte yo digo no y son miedos que no debería o sea que yo veo que estaban ahí ocultos y que han salido a flote después de haber participado en constelaciones de vía zoom porque no no andaba experimentando tan tan así los miedos sino que de seguro estaban totalmente en alguna parte de mí ocultos y han salido como como a la luz y con eso que usted comentaba de lo de la familia también es cierto porque esa parte yo yo amo Costa Rica amo mi país de origen Nicaragua pero yo siento que hay algo más y no no sé realmente siento que me llama un país más una tierra nueva me está llamando más y lo siento más porque también he estado creo que también ando muy acelerada porque he estado haciendo mucho trabajo sistémico y estoy trabajando mucho visualizando a mi mamá mi papá y especialmente con para poder en la parte económica con la abundancia entonces que casualmente es otra es una biodescodificadora mexicana que sigo en Instagram y ella está haciendo ella comparte unos una frase sanadora y haciendo visualización y yo lo he estado haciendo ya por diez días y creo que eso también me está moviendo mucho entonces creo que ando con muchas cosas que en el fondo son situaciones externas y de repente la familia hacen comentarios bueno mi familia aquí es decir mis tías aquí en Costa Rica o ayer mi papá que me dijo con esto del viaje que me dijo mucho cuidado con la frontera que que la gente los agentes de migración más que todo entonces es como reforzándome más el miedo yo de repente no 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 voy a quise por un lado me agarró me quiso dar el temor pero lo experimenté y luego lo dejé ir pero pero ha sido como como es un trabajo muy consciente realmente el querer uno ver el querer uno estar mejor en este en este tiempo y ver realmente desde dónde vienen las las cosas voy a bueno llora con los ojos abiertos con los párpados abiertos y abre la boca y en la mañana tuve una sesión con una señora afrodescendiente y me decía que el sentimiento de abandono era muy fuerte y yo le decía bueno es que cuando no sé cuando fue que empezaron si en el año mil o o mil quinientos o cuando sea que empezaron a atrapar a los a los negros o quizá antes desde antes de Cristo atrapar a los negros y llevárselos a a otros países y le digo por supuesto que el sentimiento de abandono va a estar muy fuerte porque los cazaban y y nada más los metían a los barcos y y nunca más regresaban a su país a su tierra entonces los que se quedaron en la tierra no sabían qué pasaba con los que se habían ido ni a dónde se habían ido hay una no sé si lo convirtieron en libro fue una serie de programas en televisión en Estados Unidos que se llama se llamó roots raíces de un joven que empezó a investigar sus raíces y llega hasta África y conoce a sus antepasados bueno a sus familias africanas entonces traemos el abandono la traición el no poder complacer a los demás los traemos muy muy metido en la sangre como me libero de eso me doy cuenta lo siento lo percibo en mi cuerpo y lo suelto y bien entonces Malú ¿cómo estás? si quieres nada más escribe la respuesta procesando procesando no no es es mucho mucho miedo mucho miedo con el que estoy con el que estoy atravesando porque algo que usted decía es cierto hay una parte de mí que que siempre uno quiere estar en su patria y no sé si hay sin realmente qué va a pasar cuando yo decida regresarme a Costa Rica si si me va a volver a doler si cómo va a ser por un lado por otro lado no 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 sé cómo voy a enfrentar son tres años de no ir a mi país el país ha cambiado muchísimo eh ha cambiado muchísimo en todos en todos los aspectos y no enfrentarme a eso también es como ir a descubrir algo nuevo yo he cambiado muchísimo y eso también es otra cosa es decir la que se fue hace tres años no es la misma que va a llegar ahora y eso es o sea la palabra cambio o la palabra crisis siempre aterra porque eso al final es enfrentarse a lo desconocido a lo que uno siempre cree que que es lo rutinario entonces creo que eso es más que todo el proceso en el que estoy en este momento y bueno y su ajá y bueno y sumado que que este es un mes que que cumplo años entonces ando creo que que esto es una una crema batida crema batida de emociones sí un batido un licuado de emociones claro bueno felicidades a las personas que cumplen años en octubre que cumplieron en septiembre que cumplieron en agosto en julio en junio mayo abril marzo febrero enero sí ya estamos al corriente felicidades gracias malu y cómo vas a regresar quizá más callada observando más escuchando más y devolviéndoles a cada quien lo que es de cada quien tal vez bien voy a detener un poco la grabación era solo para ver cómo estábamos de la de la de la de la computadora y que y a ver si jala de aquí un poquito más pero voy a pero aquí estoy ok pero sí sin problema